Hola a todos, Alexan habla, estamos en Minecraft en la serie de mods y vamos a continuar. Una cosa, he hecho una mejora para el horno, la mejora de capacidad, y la iba a poner aquí porque creía que se ponía aquí, pero al hacer clic derecho la pones automáticamente y como veis amplía la capacidad. Es una mejora muy sencilla de hacer, digo, la tengo preparada ya, yo la enseño al empezar el episodio, pero es esta de aquí. Lo veis, es súper sencilla y dije, va, pues la pongo y ya está, pero no, al hacer clic derecho se mete en el sistema, es decir, de alguna manera no se pone aquí, así que vale. He hecho un libro, he cogido la caña que tenía ahí y traje un montón de plumas, así que bueno, pluma y esto y esto, y hacemos un librete de estos. Y ahora vamos a poner el libro arriba. Y bueno, como veis he quemado el basalto y una vez quemado puedes hacer bloques de basalto negro, así que veremos para qué lo usamos, pero bueno, vamos a poner el librete aquí, vamos a elegir proyectil y fuego, por ejemplo, ¿no? Un proyectil de fuego puede estar bastante bien. Lo cogemos y ahora nos dice la Spell Recipe. Una Blank Rune, dos de 21 dust, estos dos son fáciles, Arrow, vale, Snowball, vale, más o menos, Red Rune, también podemos hacerlo. Y Spell Parchment, sí que no sé lo que es, a ver. Ah, uno de estos. Vale, pues vamos a ir a coger las cosas que necesitemos. Llevo un enlazo al pollete aún porque no he podido completar eso porque no tengo bloques. Tengo estos pero son negros y bueno, va a quedar un poquillo raro quizá combinarlo aquí, pero lo haremos en algún momento, seguro. Así que... Ah, por cierto, he estado mirando, ya os lo he dicho, llevo varios episodios, ¿no? Ahora me quiero centrar un poco en el Arts Mágica, pero llevo varios episodios diciendo lo del guardar objetos, ¿no? Me habéis dicho Logistic Pipes, Billcraft, las Pipes del Extra Utilities y tal, pero al final hay un sistema que es el que más me ha gustado, que es el del Applied Energistics, ¿no? Applied Energistics, que es... Debería tener algún objeto de estos por aquí, seguro, es esto de aquí. Se hace con esto y haces un sistema de ordenadores, discos duros, increíble, o sea, es una pasada. Puedes hacer todo un sistema ahí, por ejemplo, con un superordenador arriba, pero un superordenador que tienes que craftearlo y son varios bloques de distancia. Increíble, o sea, te lo juro, increíble. Puede ser un sistema autosuficiente con paneles solares que lo den energía. Después aquí puedo poner un sistema de recepción Wi-Fi e ir cogiendo mis objetos desde aquí. Puedo poner un sistema de recepción Wi-Fi en cada zona de los mods. En serio, de verdad. Acojonante. Pero bueno, vamos a hacer ahora lo de los mods, de momento. Lo de este mod. Vamos a ir dejando esto, esto no, pero esto sí, lo que sea mods. Vamos a dejarlo, de momento. Esto lo necesito. Lo tengo que poner en el centro para que funcione, pero bueno, para hacer espacio. Así que vamos a empezar por Blank Rune, porque... Perdón, no me acuerdo. Creo que era con Blank Rune. ¿Por qué no sale? Ah, aquí está. Era con piedra, ¿verdad? Sí. No, y no me basta con lo que tengo. Bueno, vamos a coger eso. Flecha. Me va a faltar seguro de más. Con eso sí me basta. Me va a faltar bolas de nieve, pero bueno, hay nieve por aquí cerca seguro. Tengo el minimapa, así que no hay mucho problema. Recipe, Shift-Click y me lo llevo. Hay gente que me dice, estás usando el creativo. No, no. Cuando le das a recipe te sale esto. Y como sabéis, si hago click, me la pone así para que yo manualmente ponga los bloques. Pero si haces Shift-Click, si tiene los bloques te los pone automáticamente, pero los gastas igual. O sea que, bueno, no es hacer trampas. Vale, tenemos la Blank Rune. Vamos a coger Bintum Dust, que también lo tengo... Lo tengo en alguno de estos. Vale, Bintum Dust. Entrevinencias uno de cada, así que vamos a ir... Vamos a tirar esto. Vamos a poner uno de Bintum Dust. Vamos a hacer aquí la fila de cosas que necesito para tenerlo un poco a mano. A ver, siguiente. Una flecha. Vale, pues creo que eso en la rampa de arqueros tengo unas pocas. Por no decir 50 millones de stacks. Una flechecita. Vale. Snowball. Y de paso vamos a coger, si puedo, tinte rojo. Porque para hacer el tinte... La... Perdón, la... La... ¿Me saldrá? La runa roja necesitas tinte rojo. Así que... Y esto no lo da, creo. Esto no da nada. Esto era lo que no daba nada, ¿verdad? Use. Nada, no tiene ningún use, tío. Poner un objeto sin uses es... Wonderful. Vale. Eh... Uh. Madre mía. Corro demasiado. Pues... Voy a ir a buscar... Joder, si fuera en Minecraft 1.7 bastaría con subir aquí arriba y como... Como va por altura la nieve, macho. Así de fácil. Pero bueno, vamos a coger nieve. De hecho voy a coger como para hacer varios bloques y hacer un muñeco de nieve. Y así ya tengo nieve infinita porque parece que se usa bastante para cualquier tipo de proyectil en las mágicas. Usas nieve. Así que como ya tengo calabazas voy a hacerme un muñeco de nieve en casa y ya tengo nieve infinita. Eh... No puedo volar... Bueno, sí puedo volar. Tengo lo del ghast, pero bueno. No me gusta nada usar el ghast y de momento he perdido la habilidad del murciélago. Pero bueno, puedo correr bastante ahora mismo. Y puedo saltar así dos bloques de distancia. Así que vamos relativamente rápido. Vinieve. O sea, sé que vinieve. Lo que pasa es que el mapa este en teoría con N lo hacías grande. Pero ya sabéis que con el tema de los... De los Vincase pues hay un montón. Que por cierto, esto es de un mod que se llama Sync Mod para hacer clones de ti mismo. Increíble, lo dejas en cámaras y puedes ir pasando de clon a clon. La cosa es que tengo el mod instalado porque esto es de ese mod. O por lo menos yo lo he visto en un vídeo. Que esto es... Aquí es donde vas eligiendo los clones. Pero luego... Aquí no aparece. En el Ney no aparece nada de ese mod. Nada, absolutamente nada. Ni uno de los objetos. Entonces me queda un poco ok. Entonces de momento ni idea. Voy a ver si encuentro nieve. Una zona de nieve. Y cojo un poquito. Y continuamos. Bueno, yendo a buscar nieve he encontrado un templo en el desierto. Así que vamos a echar un vistazo. Un momento. Vale, un poquito más. ¡Uh! Voy a tener que sacar a... ¿Dónde está Alfonso? ¿Dónde está Alfonsete? ¡Infinite Orb! ¡Madre de amor hermoso! Vamos a quitarnos... Vale, pues voy a tirar algunas cosas que no necesite. Me voy a llevar cosas. ¡Buah! Esto es una pasada. Esto del Extra Utilities es una pasada. Ya lo veréis. Esto mola un huevo. Vale, voy a tirar esto. Incluso el papel si hace falta. La lana tampoco la necesito. Towncraft me lo llevo. Hay cosas que me dan un poco igual, pero otras... Safari Net. Es que esto no sé lo que es. Esto lo voy a quitar también. Me voy a llevar esto. Tengo el Miscraft. O sea que... Eso sí que me da miedo, tío. Usar el Miscraft me da un miedo. Por el tema de las dimensiones y eso. Va, paso de coger esto. Si puedo hacer lo que me dé la gana. Ha llegado el momento. No sé dónde dejé Alfonso. Bueno, gastamos menos bloques para salir de aquí. Ah, he revindeado las teclas. Ahora con un... Con la coma o no sé qué. Una tecla muy rara. El acento y tal. Hago esto. Y con otro botón que no tiene ni nombre. Hago el zoom. Lo he revindeado de la mejor manera posible. Y voy así un poco a saco. Porque soy bastante duro ahora mismo como para aguantar ciertas cosas. Así que... A ver, vamos a bajar el zoom un poquito. Que estoy absorbiendo... ¡Uy! Ya lo tengo ese, pero... ¡Joder, puta! Madre mía. Menos mal que soy más duro que un muro, tío. ¡Uf! He cogido cosas. Vale, pues voy a seguir buscando... Voy a seguir buscando la nieve, macho. Cuando necesito algo, ya sabéis. Es imposible de encontrar. Pero bueno. Yo sigo a lo mío. Tengo unas pocas pantatuelas. Nope. ¿Está llevando un creeper encima? No lleva un gorro. Lleva un creeper. Tía, una araña llevando un creeper. ¿Qué cojones? Ese creeper también lleva un gorro. ¿Qué cojones es? Es que me da un poco de miedo, tío. No me van a matar, realmente. Es bastante complicado con la armadura que tengo. Pero aún así no me mola nada ir a buscar cosas cuando... Cuando hay tantos enemigos. Esto no lo tengo. Vale, vámonos. Madre mía. Venga, Alejandro. Un poco de suerte. Un poquito. Si es que solo necesito... Na y menos. Sí, por fin. Estoy bastante lejos de casa, eh. De hecho, ni me marca la distancia ahora mismo. Se ve en el radar, pero no me marca la distancia. Pero bueno. No hay problema. Tengo mi palita. Vamos a quitarnos los palitos. Vamos a pillar bastante. Y ya con esto... ¡Uy! Se acumula. Vamos a hacer bloques, pero... Venga, que está amaneciendo. Dejadme en paz, por favor. Corro mucho, eh. Corro mucho para ti. Vamos a quitar esto. ¿Se acumulan hasta 64? ¿O hasta 20? No sé si con los mods lo habrán cambiado. Sí, se acumula más. Gracias, macho. Porque nunca entendí por qué se acumulan... ...solo hasta 16 en Minecraft normal. Este lo he cogido en alguno de mis paseos. ¿Veis? Ya lo tenía ese. Eh... ¡Ay, Dios! Bueno, pues voy a volver. Puedo volver volando con forma de ghast sin muchos problemas. Así que va a ser lo más sencillo. ¡Ale, pa' casa! Y hacemos el hechizo. Bueno, tinte rojo. No, es que esto no es. Tinte rojo, tío. Fíjate que he visto pocas flores rojas, eh. A lo mejor he visto de camino aquí y no me he dado cuenta, eh. No me he fijado, tío. Mira que debería ir fijándome, eh. Pues nada. Ya podrían hacer que se pudiera hacer con reston. Yo qué sé. Uy, bioma ha corrompido. En fin, viene volando. Transformado en ghast. Creo yo que es lo mejor. ¡No! Me he transformado en hécate. ¡Oh, Dios! ¡Qué cosa más incómoda! ¡Una, tío! ¡Una florecita! ¡Una! ¡Oh! ¡Gracias, tío! Antes lo digo, antes lo consigo, macho. Vale, voy a tener que bajar. Ahora sí. Se te mete, te mete el... ¡Joder! Vale, voy a tener que... Es que no puedo comer, tío. Estoy jodido, no puedo comer. A ver, esto lo tiro y ya está. Voy a coger un poco más. Soy un poco imbécil porque realmente solo necesito suelo y poner polvo de hueso. Y tengo 200 millones de polvo de hueso y por simple probabilidad saldrán flores rojas. Pero ahora con los mods, no sé yo si... No sé, las prioridades cambian, ¿no? Pero no sé si depende un poco del suelo en el que estés para que salgan unas flores o otras porque hay muchos nuevos tipos de flores. En fin, no sé. Vamos para casa. 900 metros. Vale, la runa roja se hace con el tinte. Simplemente tenía dos de estas. Pues una y el tinte. Y ahora me falta Flint and Steel. Así que pongo... Me he puesto un montón. Pero claro, tengo fortuna 3 y es el 100% de las veces que esto te da Flint con fortuna... Sí, que te da Flint con fortuna 3. Así que... Chachi, podemos dejar eso. Cojo uno de hierro de aquí. Al revés. Vale, ¿qué más? Falta esto. Y esto era papel y dos palitos. Ay, Dios mío, me cago en la madera, tío. No, no. Da igual. Vamos a hacerlo hoy. O sea, si es que no hay una vuelta de hoja. Esto daba madera. No, no daba madera, tío. Use. Si lo quemas, te da madera de la jungla. Nice. Está dejado quemándose esto. Vamos a quemarla. Ya sé, tenemos madera normal. Y con la madera normal. Hacemos esto. Y con esto, y esto, y esto. Ah, era hacia arriba, puede ser. Vamos a coger varios porque se necesitan muchos de estos. Así que en principio lo tengo todo. A veces comer un poquillo. Y vamos a hacer nuestro primer hechizo. Ahora sí. Eh, ars mágica. ¡Ole! Primero, hay que poner aquí lo que nos falta. Que es este bloque que hicimos en el otro episodio. Así que lo ponemos. Cogemos nuestro libro y lo echamos. Y ahora nos dice Blank Rune. Por lo que sea que necesitemos, lo vamos tirando. Al principio. Y ahora ya sí que aparece ahí. Tiramos eso. Una flecha. Vamos a ponernos lo que voy necesitando aquí. Que en principio es eso ya. Una flecha. Una bola de nieve. Una runa roja. Eh, uy. Flint and Steel. Para quemar. ¿Otro de 21 Dust? ¿En serio? Creía que era uno de cada. Ah, ponía dos y no me he dado cuenta. A lo mejor sí, eh. A lo mejor sí. Bueno, vamos a coger ahí todo lo que tenga. Vamos a coger más. A ver. Ponía dos de algunos. Hostia, qué putada. Pues no me he dado cuenta si ponía dos de algunos, eh. Fíjate. Estaba convencido de que era uno de cada. No sé por qué. A ver, 21 Dust. Y el... ¡Ojoy! Espera, ahora le doy botón de... No sé qué he hecho antes. Pero vamos. Buah, he gastado casi todo mi maná para hacer esa jodida basura. ¿De verdad? Madre mía. Tengo que aprender ya regeneración de maná, eh. La primera vez que le das a salir el mensaje ese, tío, le he vuelto a dar al botón sin querer y se ha cerrado. Y ahora mismo no sé. Tengo que subir niveles. El maná se va regenerando solo, ¿verdad? Poco a poco. Creo que sí. Espero porque, joder. Lo único bueno es que puedo subir bastante rápido de nivel matando bichos en la trampa. Porque están a un golpe y los voy a matar sí o sí. Pero claro. Con este maná tú me dirás. Madre mía. Se está regenerando pero como lentísimamente, ¿no? Bueno, mientras se va regenerando eso, os puedo enseñar esto. Esto es el apli de Tenergistics. Y vais a flipar. Vais a flipar con los... Esto es un disco duro pero gigante, ¿no? Y vas metiendo ahí porque tú en los cofres metes discos como disquetes. Yo que sé. Metes unidades de memoria que guardan X objetos en bytes. Y coges esas tarjetas de memoria, las metes todas en esta centralita. Y desde un terminal tienes acceso a todas las tarjetas de memoria que hay aquí. Pero es que la tarjeta de memoria más grande caben miles de objetos. Pero miles, miles, miles y miles. Es casi como los barriles. ¿Qué es? ¿Barrel? No, estos no son. Creo que no son estos. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, hay unos barriles en estos mods que guardan incluso hasta un billón de objetos. Tú imagínate lo rotísimo que está eso. Pero bueno, vamos a ir aquí. A ver si cae uno y subo de nivel. Claro, solo puedo. Madre mía. Tiene que haber hecho el hechizo que hice en el otro... Bueno, espero que este quite más porque quema. Pero el hechizo que hice antes no era de fuego. Era como de impacto, ¿no? Era una bola. Quitaba muy poco, eso sí. Quitaba como dos o tres. Venga, arqueritos. Te voy a matar con mi hechizo. A ver si... Necesito aprender cuanto antes un hechizo de regeneración de mana, ¿eh? Para poder tirar bola, regeneración, tirar bola y ir subiendo de nivel bastante fast. Venga, Tronkimer. No es el momento de quedarte atascado cuando ha sido perfectamente todo el rato. Creo que se está quedando tontada un poco, ¿eh? Bueno, van apareciendo más. Venga, empujadlo, por Dios. Empujadlo, que es el tonto del grupo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, venga, venga, venga. Mana cost 67,50 de coste de mana. Y creo que tengo 100 o 80 o algo así de mana. Pues tú me dirás. Pero bueno, conforme suba de nivel, deduzco que me sube el mana máximo también. O bueno, o no, no lo sé. Esto tengo que coger lo que es del... A ver, vamos a esperar que haya un par más. Porque no sé si esto hace daño de área o algo así. Como quema, a lo mejor. Vamos a esperar que haya unos pocos y probamos. Voy a subir de nivel seguro, así que... A ver. ¡Oh, oh! He subido al nivel 2. Nivel 3. Nivel 4. Porque, claro, te cuenta matar enemigos. Y como los mato de un golpe, pues esto es... De risa. Ahora he subido a medio nivel. Cada vez cuesta más, obviamente. Pero claro. ¡Oh, oh, oh! ¡Soy un mago! Vamos a dejar esto. Los arquitos a tomar por culo. A lo mejor lo tiré sin querer a Alfonso, macho. Tengo esa capacidad. Pero bueno, podemos hacer más Alfonsos. Así que no hay problema. ¡Uy, me he quedado sin mana! Bueno, subí 5 niveles. Podemos ir, mientras tanto, mientras se me regenera el mana... Podemos ir a nuestra zona de Alars Mágica. Y, hostia, no he iluminado esto, tío. ¡No! ¡Ah, que eso me quita mana! ¿Veis que me ha dejado cero de mana? Me cago en... Podemos venir aquí. Y ahora, pues creo que podemos aprender algunas cosas, ¿o no? Pues si subí 5 niveles, tío. ¿Por qué no me dejas aprender nada? ¿Gasto mana para aprender cosas, a lo mejor? Mira. Del de fuego tenemos Ignición. Forge. Contingencia. Ceguera. Solar. Storm. Hostia, puta, tío. ¡Qué hechizos, eh! Que me puedes combinarlos. Esa es la magia, que hay un montón. Porque no me deja... ¡Qué raro, no! Que no me deje... Joder, subí al nivel 5. La otra vez, en la otra serie subí un par de niveles y tenía puntos ya para gastar. A lo mejor depende del mana. No lo sé, voy a dormir. Dormir podría regenerarte el mana. Sería que yo... ¿Puedo hacer pociones de mana? A lo mejor. Te voy a ir al Nether, eh. A buscar pociones. A buscar un stand de pociones. A ver. Mana. Mira, sí hay pociones de mana. Mana Potion. Poción de mana. Laser mana Potion. Agua. Vale, pero puedo hacer una de agua, ¿no? Ponía. ¿Se hace con todas estas? ¿O con agua solo? Ah, es cualquier poción. Azúcar y semillas. Vale. Mana Restauration. Hay otro... Mana Battery. A ver. Y Vintium Dust lo tengo. Chimerite tengo. Arcane Ash. Puedo quemar un Arcane Compound. Y el Arcane Compound es esto. O sea, pues esto puedo hacerlo. Esto puedo hacerlo, pero prácticamente... No, no es seguro, además. Vamos a coger un poco más. Tengo esta, pero bueno. Vamos a coger un poco más. Necesito esto. ¿Dónde está mi Netherrack, tío? Bueno, gasté cuatro allí, pero yo tenía más. Tío, ¿por qué pierdo cosas sin darme cuenta? Si hoy empezamos con la magia, ya os digo que en el siguiente vídeo empezamos con el Applied Energistics y empezamos a ordenar esto, ¿eh? Os lo digo ya. En el siguiente vídeo ya vamos a por eso. Vale, pues nada. Ahora al menos tengo... Soy un poco más duro. Y... Bueno, debería... De hecho voy a ir con los 18 niveles que tengo. Vamos a empezar a mejorar un arco. Uno de los tantos que tenga por aquí. Tengo alguno arreglado, seguro, ¿no? ¿No? Bueno, pues da igual. Combino estos tres. Y ya tengo... Ah, no, si este está arreglado. Pues estos dos fuera. Que no puede quitar los encantamientos, repito. Y le ponemos poder 5. Infinity. Es que Infinity da igual. Me da pena. Bowluck. Vale, pues vamos a bajar un poquito esto. Quickdraw. Eso es disparar más rápido, ¿no? Encantar. A ver. Ay, no tengo flechas. Un stack. Va un poquito más rápido a lo mejor. No sé. Yo lo veo bastante igual. Vamos a ir al... Portal al Nether. A mí aún no he arreglado ni esto. Ni he hecho nada aquí. Bueno, lo haremos, lo haremos. Tranquilos. No puedo hacerlo toda la vez. Hago lo que puedo. Bueno, ya somos magos, tío. Y eso mola. Cantidubi. Dubida. A ver. Y ahora con esta armadura me siento bastante más tranquilo, ¿eh? Puedo morir perfectamente. Porque basta con que toque algo... Uy, de lava y ya está. Y es un... Muere, perra. Vale, vamos a empezar... Cogiendo un poquito de esto. Vale. ¿Esto qué es? Tainted soil. Suelo teñido, ¿no? Tainted es teñir, ¿no? Tu teint es teñir. Mira, 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 mira. Ah, no. Creí que era una fortaleza, tío. Me siento engañado. Había fortalezas por aquí, ¿eh? A ver. Va mucho mejor ahora, tío. Es... No sé. Es la magia. Eh, estoy a pillarlo. Qué confortuna. ¿Por qué? Tengo tan mala suerte, tío. Vale. Bueno, 21. Bastante mala suerte, ¿eh? Uy, lleva un gorro de bufón de la corte, ese cerdete. No lo vamos a coger porque no quiero molestar a los cerdos. Pero por su bien. Porque ahora mismo les... Vamos, les meto una paliza. Tío, quiero un stand de pociones, por favor. Vendría muy bien. Ah, tío. Con la... Con cosas que te sueltan las abejas puedes hacerte mochilas también, ¿eh? Lo cual es bueno saberlo. Me voy a transformar porque quiero conseguir un stand de pociones. Y como solo necesito uno... Vamos a ir. A ver. Tenemos el port... Eh, eh, eh. No, 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 no. Me voy a dejar. El portal estaba guardado en la otra... En el otro minimapa. ¿Os acordáis? Así que vamos a poner ahora el marco. Ay, mira, las arañas gigantes esas. Vamos a poner aquí... Y... Portal... Done... Vale. No lo he absorbido, ¿eh? Creo. ¿O sí? Ah, sí. Fire Bat. Murciélago de fuego. Que eso ya es el colmo de... No, pero no puedo volar, ¿eh? No puedo volar con el espacio como se vuela con los mobs normales. Creo que por eso, porque solo te pilla los mobs normales el... De hecho, no sale el icono de que pueda volar, ¿eh? Con el murciélago de fuego, aunque sí pueda el murciélago como tal. Qué cabrones. Bueno, no pasa nada. No me importa. A ver... Tenemos nuestro portal ahí. Así que puedo alejarme y voy a buscar una de estas. Tenía que buscar las coordenadas correctas. Que eso siempre es bonito. Nunca me acuerdo si es la Z0 o cómo era. ¿Es la Z0? Me pasa lo mismo que a Tonacho, macho, que nunca me acuerdo. A ver, vamos a ir por aquí. Mira, aquí hay una fortaleza. Un trozo de fortaleza. Pues vamos a entrar por aquí. Por aquí. Puedo ir a un poco a saco, ¿eh? El fuego no me afecta. Bueno, tengo que entrar. Es que tengo que hacer un hueco por aquí. A ver, vamos a subir. Nube de sulfuro, ¿eh? Esto ya me gusta menos. O sea, nube de azufre. Eh... Uh. Qué raro, tío. Son como pilares, pero no llega... Eh, aquí, 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 aquí. Aquí sí. Aquí sí. Vale, pues vamos a poner aquí... Es que me da mucho miedo, tío. A ver. Me da mucho miedo porque cuando me destransforme ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Vale, pues me voy a destransformar aquí. Y voy a subir como buenamente pueda. Hostia, qué susto, tío. O de cerdico. Relaja la raja. Eh... Vale, vamos a usar esto, que es fácil de poner y fácil de quitar. Vale. Perfecto. Vamos a poner... Otra vez esto. Así ya me quito lo del tema de hacer pociones. Porque si ya cojo un stand, ya está. Ya está esto bastante done. Pues ahora tengo que tener suerte y encontrar un generador de blazes. Es que esto se usa, el cuarzo, para algunas recetas del... Del Applied Energy Sticks. Así que vamos a cogerlo ya que podemos. Estoy un poco jodido de... A ver, nube de sulfuro, vamos a quitarla. La piedra también. La piedra... Esta también, aunque tengo que procesarla. Vamos a tirarla de momento, porque puedo coger más piedra cuando llegue a casa. Y esto también. Mientras no sea algo excesivamente... Madre mía. ¡Ay, Dios! Venga a subir niveles con el cuarzo a tope. A ver. ¡Ojo! ¡Ojo! Está cerquita, tío. 200 metros. De hecho, voy a poner aquí... Espera, voy a ponerlo por allí. En la salida. Por donde he entrado, más o menos. Para tener una zona de entrada fácil. Eh... Portal de entrada. O sea, portal fortaleza. Por si tengo que venir a lo que sea, yo que sé. Llegado el momento. A ver si por aquí puedo encontrar otra salida. No. A ver. Puedo hacer una salida de línea recta, que será más fácil todavía. Vale. Vale, vamos a intentar hacer aquí... Vale. No me preocupa mucho. Tenemos un portal a 200 metros también, eh. A ver, un momento. Vamos a mantener... Así. Vamos a arreglar esto. Un segundito. Que sea más tranquilo y más seguro, por favor. 180 metros. Madre mía. Este pico es un taladro. Tranqui, tranqui, tranqui. A ver. No puedo picar esto, es verdad. Pero vamos a ir ahora un poco hacia arriba. A ver. Uf. Esto es bastante tenso, eh. Vale, vamos a probar ahora en línea recta desde aquí. Mira, cuarzo. Joder. Un bloque, tío. Un bloque de lava, macho. Uno. Que dices, ¿por qué me odia este juego? ¿Lo veis? Uno, tío. Que dices, ¿cómo puede ser? Perfecto. No puedo romper eso. Ya ni puedo coger el cuarzo, tío. Que locura. Use el Tainted Soil. Bloque Slime Soil. ¿Algo más? Nada, pues nada, afuera. Vamos a coger lo importante. No necesito tanto netherrack, por Dios. Con un poco es más que suficiente. Cuarzo sí, que bonito para decorar. Y también se usa para algunas cosas aquí, así que vamos a poner aquí la marca. Y vamos a poner fortaleza. Que es una línea recta, es fácil de llegar. Done. Ya tenemos ahí marcada nuestra fortaleza y el portal a 100 metros. Puedo poner aquí otra marca si quiero o lo que sea. Hostia puta, que hay más para allá. Hostias. Vale, no pasa nada. Tiramos eso, tiramos ese. A ver. Madre mía, por Dios. Habría sido más fácil marcarlo por fuera que por dentro. Lava. No, o sea, ilumina ese bloque, tío. Qué miedo. Venga, subir niveles. Venga, cuarzo. Tengo cuarzo para dos bodas. A ver. Mira, cuarzo, tío. Tengo tres stacks, macho. Vamos a juntar parte del cuarzo. Ahí. Y ganamos dos bloques. Dos huecos. Olé. 80 metros. No me deja ponerlo, si os dais cuenta, porque en este bloque me hundo. Así que lo he puesto al lado. Joder, qué tensión. 70 metros. Venga, estamos cerca. Si realmente, si no hay problemas, voy a toda hostia. Y por tal, a 70 metros para allá. A ver, vamos a seguir un poco línea red. Joder. Vale. Ay, dios. Vale. Uf. Es que está para abajo, tío. Puedo ir por arriba, a ver. Joder. Joder. En todos hay... Se escucha lava, pero en toda la... Mira, aquí arriba hay lava. 50 metros. Ay, dios. Vale. En portada, 40 metros hacia allá. ¿Dónde coño estoy, tío? Joder. Madre del amor hermoso, dejadme en paz. Ay. Desde luego, mi plan de hacer un camino hacia el portal no ha sido muy efectivo, porque ahora estoy arriba. Y es peor todavía. Me cago en la hostia puta, tío. Pues nada. Sacamos la fuerza... Uy, el tío está viviéndome. Sacamos la fuerza del ghast. Ahí está mi portal, ¿no? Aquí. La fortaleza está para allá, tío. No, pues nada. Haré un camino por aquí marcado de alguna manera. Tío, déjame en paz, macho. Tío, me has pesado, copón. Seguro. Ya. Bueno, he cogido blaze rot, he cogido netherrack. Y podemos volver. Puedo hacer ya mi stand de pociones, puedo hacer toda mi zona de pociones. Con eso puedo hacer pociones de mana. Trampa de arqueros. ¿No hay ninguno? Hostia, qué putada. Haremos una zona de pociones también por aquí. A ver cómo era. ¿Qué estaba... Buscando? Mana Battery, vale. Joder. Haciendo uno de estos. Neitamos netherrack. Vale. De momento... Esto de las mágicas lo podemos dejar. Esto también. El lazo también con un pollete. Vamos a coger piedra otra vez. Son dos lo que necesito. Eh. Un poquito de redstone. Y podemos hacerlo. Uy. Vale. Done. Pues lo cogemos. Hacemos clic aquí. Clic aquí. Clic aquí. Clic y lo hacemos. Y ahora esto se quemaba. Ponía. Sí. Vale. Pues lo quemamos. Vale. Y el asma... Esto. Vale. Eso lo he quemado. O sea, eso lo he picado seguro. O sea, seguro no. Lo siguiente. Mira, aquí está. Y nada. Aquí. Clic. Y hacemos... Voy a pillar dos. Porque realmente no sé qué cojones es esto. Vamos a dormir y vamos a subir. Y miramos a ver... A ver qué cojones es esto de un pozo de mana. A ver si puedo ir acumulando mana o yo qué sé. Porque si puedo ir regenerando mana, dime tú. Abel. Abel. Axmar mágica. Tenemos dos de estos. A ver. Y cómo... Cómo lo cargo. ¿Use? No. Recipe no. Bueno, lo miraré. Porque me pone que está cargado al 0%. Pero seguro que hay alguna manera de cargarlo. Y... Entonces, coño. Ya tengo mana. Y puedo ir haciendo alguna que otra cosita. Voy a ponerme aquí en un momentico. Y a ver si puedo subir al nivel 6. Que era medio nivel más. O sea, hacer la habilidad esta una vez. Y... Y estamos. A ver. Se me ha roto mucho esto. El pico. 23 niveles. Repararlo, eh. Es normal. Vale. Te voy a ir al loro que no se me rompa nada. Ir arreglándolo cuando pueda. A ver. Vamos a esperar. Y subo aquí... Subo un poquito más. Voy a esperar a que haya unos cuantos. Mientras miraré... Mientras esto se va llenando. Miraré en internet lo de la mana... Mana pool. De la arco mágica. Vale. Las mana batteries. Esta. No sé por qué he dicho mana pool. Se usan para alimentar energéticamente, pero con manán o con energía física. Ah. Algunos objetos de la arco mágica. Hay como una puerta que te permite teletransportarte. Obviamente tenemos el teleporter. ¿Por qué no me deja hacerlo? ¿Mana cost? ¿270? ¿Qué cojones? A ver. Cada vez cuesta más. Esa es la idea. Entonces voy en un momento. Espérate. Venga ya, tío. Esto es una puñetera salvajada. Momento. Vamos a dejar... Cosas como el papel, ¿no? Porque lo necesito. Pero... Esto no. Cuarzo. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Sí, eso también. O sea, el hechizo sube de nivel, quita más, pero gasta más maná. Pero claro, 200 de maná, tío. Lo mismo no puedo hacerlo, ¿sabes? Vamos a hacer aquí... A ver, vamos a hacernos dos libros. Ay, Dios mío. Lo he hecho al revés porque soy retrasado. Vale, vamos a hacernos dos libretes. Vamos a ir a ver los hechizos que tenemos. Claro, pero es que he subido de nivel y no me deja mejorar nada. Y en la serie de mods 7 subí de nivel también hasta el 5, hasta el 6. Y tuve varios puntos de mejora, ¿eh? Y aquí no tengo ninguno. ¡Ahora sí! Gravity. Defensa. Utility. Utility. Target. Dig. Defensa. Leap. Regeneración. Vida. Quiero maná. Affinity. Nada. Toque. Visión nocturna. Luz. Desarmar. Lip. Rebote. Daño mágico. Congelación. Gravity. Rebote. Es que quiero... Yo aprendí algo de regeneración, tío. Estoy mirando, ¿eh? Que coño es importante. Mana drain. Summon. Hostia puta. Esto es invocar, ¿eh? Escudo. Curación. Regeneración. Talentos. Coño. Esto era. Color. Eso sí que se lo... ¿Ves? Dice mana regeneración 1. Y ahora, si pongo aquí un libro... Joder, tengo que poner libros de estos. Tú, qué ascazo. Tengo un poco de tinte negro, pero no tengo mucho. Me quedan cuatro o cinco. Están aquí arriba. Cuatro. Tintes. Tintes. Caguin. Claro, subió de nivel el hechizo, pero claro, yo quería que subía yo de nivel y yo iba a aprender los hechizos más poderosos. No que el hechizo en sí mismo subía de nivel, porque entonces no puedo hacerlo. ¿Veis? Lo de regeneración de mana es una pasiva. Es un talento, pone, ¿no? Bueno, vamos a aprender esto de momento. ¿Qué aprendemos? Daño. Daño mágico, venga. Hemos aprendido daño mágico. A ver. El libro que he puesto aquí ha desaparecido, tío. Lo he tirado yo sin querer... No me doy cuenta y tiro cosas. A ver, proyectil. Tengo daño físico, daño de fuego y daño mágico. Vamos a ver daño mágico. Vamos a coger el libro. A ver, ¿qué necesitamos para esto? Blank rune, vinte y un dust. Flecha, snowball, vale. Purple rune, bueno. Lapis lazuli, vale. Un libro, una... Vale. Esto es bastante fácil. Esto es bastante fácil. Voy a preparar las cosas que necesito. Volvemos y aprendemos el hechizo y terminamos, ¿vale? Ya sí que lo vamos a dejar por aquí. Vale, voy. Vale, para arriba. La runa lila la he hecho con tinte lila. El tinte lila la he hecho con el único tinte rojo que me quedaba y lapis lazuli. Por suerte he podido hacerla, así que... Vamos a poner aquí el otro. ¿Cómo quito este? Shift click. ¿Qué cojones? ¿Cómo lo quito esto? Ah, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Tío, déjame quitarlo, macho. A ver, ¿puedo quitarlo con el hacha? Sí. Debe haber alguna manera de quitarlo más fácil que romperlo, pero bueno. De momento es lo que hay. Spell recipe. ¿Cuál es? Fire damage. Esta, ¿no? Magic damage. Ahí estamos. Empezamos con una runa en blanco. Vale, 21 dust. Espera, lo voy a necesitar todo. Vamos a poner esto aquí. Ahí estamos, vale. 21 dust. Una flecha. Una bola de nieve. Una runa lila. Uno de lapis lazuli. Un librete. Sí, ah, la espada de piedra me la he puesto, ¿eh? Porque no encontraba la madera y ya está. Pero vamos, que es una espada de piedra. Es una idiotez. Espada de piedra. Y uno de estos que tengo tres. Vale, hop. Vale. Proyectile spell. 180 cuesta. Pero, pero, ¿qué cojones pasa con el mana? ¿Cómo me aumento el mana máximo, por Dios? A ver, vamos a probar el daño mágico. Bueno, es bastante épico el icono, ¿eh? Vale, espera un segundito. Vale, ahí tenemos el primero. Cuando hacemos botón derecho, lo que... La ventanita esa que ha salido antes era elegir el icono. Bueno, para tenerlos separados. Así que he elegido ese, yo que sé. Porque es una bola y no sé. No tengo suficiente mana máximo para hacer ningún hechizo, tío. Entonces, ¿qué hago? O sea, no tengo mana máximo para hacer ningún hechizo. ¿Cómo subo mi mana máximo? Bueno, nada, da igual. Lo dejamos por aquí. Lo miraré. Miraré la wiki y tal un poco más. Pero vamos. No sé. Me parece un poco... Meh. Vale, bueno, da igual. En fin. Es lo que hay. Pondré aquí otro librete y nos haremos el físico. Que era el que quitaba menos. Pero... Quitaba menos, pero gastaba súper poco mana. Cuando lo miré. Así que nada, lo dejamos por aquí. Hemos hecho la zona de las mágicas. Ahora sí, hemos empezado con los hechicetes. Y en breve haremos la zona de cofres ya con los ordenadores y la supercomputadora y demás. Que vais a flipar. Y seguiremos usando la magia. Así que nada más. Sale hasta el siguiente vídeo.